Esta semana se produjo la más escandalosa fuga en la historia carcelaria del país Como se puede ver en estas imágenes, la entrada del túnel está muy bien construida Tiene soportes en el techo, algunos son de madera, otros son de concreto armado Parece la estructura de una mina Así se anunció al mundo entero uno de los episodios más escandalosos del país Un túnel de 250 metros de extensión, metro y medio de ancho, 8 metros de profundidad Y 8 metros de profundidad que penetró nuestro sistema de seguridad carcelaria Y permitió la fuga del sanguinario cabecilla Víctor Polay Campos alias Camarada Rolando Definitivamente son etapas frustrantes de la historia de la policía Porque la policía captura, se arriesgó, había muchos muertos En este caso del MRTA El MRTA fue frustrante lo que ocurrió en esa fuga Porque nosotros sabíamos, nosotros estoy hablando de los peruanos En el sentido de los peruanos Teníamos la sensación de que estábamos capturando Y que habíamos metido a una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de miembros del MRTA al penal Fue frustrante para todos los peruanos Porque nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo ha sucedido esto? Fundador del movimiento revolucionario Tupac Amaru Y que ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que se han violado sus derechos fundamentales Por supuestos tratos inhumanos y malas condiciones carcelarias Que lo afectaron física y psicológicamente Desde 1980, el MRTA emprendió una guerra contra el Estado peruano El ex jefe de la DIRCOTE, José Baella Menciona que para financiar sus actos terroristas Se dedicaban a los asaltos y secuestros Que dejaron una larga lista de víctimas Y dentro de sus acciones, ¿qué hacían para solventarse económicamente? Al comienzo comenzaron a hacer asaltos Asaltos a agencias bancarias, a empresas Y de la mejor forma de realizar secuestros Secuestros aquí a empresarios importantes Como Héctor Delgado Parque En 1989, la Policía Nacional logró capturarlo Cuando Polay planeaba asesinar al entonces premier Armando Villanueva Tras la captura, fue conducido al penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro Sin embargo, la mañana del 9 de julio de 1990 El Perú despertó con uno de los criminales más buscados del país Completamente libre Gracias a un infame túnel Hay también vinteles hechos de concreto O de madera de eucalipto Para sostener la bóveda Este primer tramo tiene aproximadamente 100 metros Estamos a unos 55 metros de la salida En el interior del penal Tras la huida, Polay modificó su apariencia Para mantenerse al margen de la ley Y continuar con sus operaciones criminales Hoy, ese mismo personaje denuncia al Estado La postura clara es de defensa del Estado Y nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo Y de hecho que vamos a invocar y dar todas las facilidades a la Procuraduría Para que en el caso de que este tema llegue a la Corte Tengamos la mejor defensa Eso sí, no tengamos ninguna duda Lo que está buscando para mí es una estrategia De poder ganar a nivel de comisión Que la comisión presente esto a la Corte Y que la Corte, digamos, determine Que el Estado peruano tenga que pagarle una indemnización Eso es lo que está buscando Él sabe que el año 2026 va a salir Y va a salir sin dinero Polay Campos fue recapturado En la denominada Operación Café El 9 de junio de 1992 Tras su captura Y ante la Comisión de la Verdad Y Reconciliación Afirmó que la vía armada Ya no era el camino Según el informe final de la CBR El MRTA fue responsable Del 1.5% de las más de 69 mil víctimas Que causó la violencia política en el Perú Entre las décadas de 1980 hasta el 2000 Y no era el camino Al���% de la CBR